Hola amigos de YouTube, les enseñaré cómo cambiar un mi metal, en este caso el refrigerador es Mave. El detalle aquí es que este refrigerador no ha enfriado los alimentos de la parte de abajo, en cambio los alimentos del congelador de la parte de arriba sí. Bueno, al momento de quitar la tapa del congelador se puede ver demasiada escarcha en el radiador, lo que quiere decir que no está haciendo el deshielo, por lo regular todos los refrigeradores hacen un deshielo cada 8 horas aproximadamente. Al tener demasiada escarcha en el radiador, provoca que el aire frío no pase en la parte de abajo, por lo cual los alimentos no se enfrían. Se puede percibir que el biometal en la tapa se encuentra levantada, esto quiere decir que se encuentra dañado, y esto provoca que no haga el deshielo. Bueno, primeramente hay que trozar los dos cables, y abajo tiene una carterita que lo sujeta. Aquí como se pueden dar cuenta ya tengo el nuevo, de hecho lo conseguí en una ferretera por aproximadamente 60 pesos, es el repuesto, tiene sus dos cables, el naranja y el amarillo. Aquí como se pueden dar cuenta tenemos los dos cables, hay que sacarles punta para poder conectarlos. Aquí ya los tengo conectados, me ayudé de un adaptador de plástico para poder conectarlos, y de hecho también les puse cinta para mayor seguridad, saqué los cables con esas pinzas. Es bueno fijarse el color de los cables para que queden bien y no van a quedar al revés. Aquí como se pueden dar cuenta ya los sujeté con la carterita de lámina que tiene en la parte de abajo, ya está bien sujetado, ya no gira para ningún lado. Los cables los pasé para atrás para que no vayan a estorbar o vayan a hacer contacto con lo que es el ventilador. Y bueno, eso es todo, así es como se cambió un bimetal de un refrigerador Mave. Espero que les haya gustado y les sirva. Cualquier duda o comentario gustoso se los responderé. Gracias.